Esta es la presentación de mi proyecto del tercer pasial de la materia de bases de la cría animal para la Universidad del Valle de México, acerca de los crustáceos y su producción. Los crustáceos son animales invertebrados que los podemos encontrar en cuerpos de agua a distintas profundidades y va a ser en todo tipo de agua, ya sea agua salada o agua dulce. Tienen cabeza con cinco segmentos y su tronco dividido en dos. Se van a llamar decápodos de forma general y otros crustáceos. En los decápodos, como su nombre lo dice, van a tener diez patas, van a dividirse en dos de abdomen largo o de abdomen corto. Y otros crustáceos que podemos encontrar son las cochinillas, los percebes, las artemias, etc. Nos vamos a centrar en el langostino Macrobrachium rosenbergi o mejor conocido como malayo o de río. Su taxonomía se clasifica en orden decápoda en familia Palamonidae, giren en Macrobrachium y en especie rosenbergi. Este langostino es de fácil producción, resiste muy bien el manejo, se caracteriza por su rápido crecimiento. Los machos llegan a medir 320 milímetros y las hembras 250. De esto estamos hablando que tiene un dimorfismo sexual. Son omnívoros, pueden comer vegetación, pequeños crustáceos como las artemias. También son carroñeros. Su hábitat es en el piso acuático. Los adultos van a vivir en ríos o en agua dulce, entre las rocas, en hoyos, en cuevas y entre la vegetación o entre las raíces de los árboles, por ejemplo de los manglares. Su reproducción se va a llevar a cabo entre primavera y verano en la temporada de lluvias. Tanto la reproducción como el de sobe se va a llevar a cabo igual en agua dulce. Sin embargo, las crías van a eclosionar y posteriormente migrar hacia agua salada para desarrollarse. Aproximadamente llevan de 11 a 12 estadios, dependiendo de la bibliografía, pasando por el estadio de larva, poslarva, juveniles y adultos. Van a adquirir un color desde que son huevos de naranja a pardos, antes de la eclosión. Y posteriormente, ya eclosionados, van a agarrar un color de transparente con cabeza naranja y rosa a azules o pardos. Este langostino no es originario del país. Se introdujo a México en 1973 desde Malasia. Se le puede encontrar en Estado de México, Jalisco, Morelos, Tamaulipas y San Luis Potosí. El estatus legal del langostino por la UICN es amenazada. Los sistemas en los que se van a manejar las producciones del langostino puede ser de tres tipos. Uno, el extensivo, que su valor en mercado no es competitivo, por eso casi no se usa. Es mayormente usado por producciones familiares para consumo propio y no tiene un control. El intensivo tiene un control estricto, pero tampoco tiene un valor competitivo. El semi-extensivo es el sistema que mayormente se va a ocupar y de hecho es en el que nosotros nos vamos a centrar. Se lleva un control de instalaciones de agua, de alimento, etc. Tiene un flujo de agua independiente y se maneja por estanques. Los cultivos que vamos a manejar en la producción del langostino también son de tres tipos. El continuo, que se van a escoger los especímenes cuando lleguen a su talla comercial, es más barato y no hay ciclo de vaciado. La desventaja es que aquí vamos a presentar un efecto toro en los especímenes. Esto quiere decir que los animales dominantes van a crecer más que los demás. Entonces no va a ser una producción pareja. Este tipo de cultivo se considera como de sistema extensivo. Otro tipo de cultivo para los langostinos va a ser en lote, cuando se recolecten, cuando lleguen a un crecimiento comercial promedio. Este se va a considerar como un sistema semi-intensivo y es una cosecha total. El último tipo de cultivo es el combinado, donde es un cultivo de lote, pero los animales se van a seleccionar y tiene un ciclo de vaciado de estanque. Este va a entrar en sistemas tanto intensivo como semi-extensivo. También tenemos producción por tipo de especie. Este puede ser monocultivo, donde solo vamos a manejar una especie y nos vamos a centrar en ella. El policultivo, donde vamos a manejar dos especies que sean compatibles entre sí. Esta nos va a dar una producción donde se ahorre costos, ya que los desperdicios de uno pueden ser consumidos por el otro y reciclarlos. Normalmente en los langostinos se ocupan peces, pero la desventaja es que alguno de los dos puede salir lastimado. Otra producción que se ocupa para crustáceos es el hiperintensivo, pero no se ocupa para casos de langostinos, ya que por su tipo de nado no es posible combinar varias especies y amontonarlas en un solo estanque, como es en el caso de esta producción. Por último, para las instalaciones debemos de tomar en cuenta ciertas características para que la producción sea fructífera. Por ejemplo, la ubicación, el tipo de viento para que los estanques se puedan llenar de manera adecuada y la orientación del sol. Este debe de ser de este a oeste. En cuanto a las instalaciones, vamos a presentar estas. Como podemos ver, el agua de mar va a ser transportada por la bomba hacia nuestra primera alberca, donde se va a almacenar y posteriormente va a pasar a una alberca de sedimentación, donde se va a ozonizar y va a perder los contaminantes que pueda haber tenido. De aquí va a poder tomar dos caminos. Uno, hacia un pozo donde se va a combinar con agua dulce, para posteriormente poder pasar a los estanques de reproducción y crianza, al estanque de alimento vivo y al estanque de producción de algas. Los desechos que puedan ser acumulados en estos estanques van a pasar a la refinería para agua tratada para posteriormente desembocar de nuevo en el mar. Después del área de crianza, las larvas se pueden pasar hacia el estanque de poslarva, donde el agua va a ser tratada manualmente para que adquiera su característica salada y puedan presentar las larvas a sus estadios de desarrollo. El segundo camino que puede tomar el agua sedimentada va a ser hacia los estanques de engorda. Y también los desechos que aquí se produzcan, posteriormente van a pasar a la refinería para agua tratada y posteriormente desembocar también en el mar. Otras áreas que podemos encontrar en nuestras instalaciones es el área de refrigeración, donde se va a poder almacenar los langostinos, posteriormente para pasar al área de procesamiento y posteriormente al área de almacén, que puede ser utilizada para surtir a los proveedores. Otras áreas que encontramos de mantenimiento son la planta de emergencia y el cuarto de maquinaria. Para el personal contamos con otras áreas, como son el laboratorio, el comedor, áreas de oficina, dos áreas de sanitarios y posteriormente también áreas de vestidores, donde podemos encontrar tanto dormitorios como lockers. También vamos a tener un basurero. En cuestión de mercado en el país, nos fue difícil encontrar una producción nacional y la única que pudimos encontrar con evidencias fue una que se localiza en la carretera federal de Huatulco, Puerto Escondido. De aquí pudimos obtener muy poca información, ya que al contactarnos con el personal, se nos cobraba por la información. Esta producción se dedica a la cría y venta de poslarvas de langostino malayo, dando un precio de 2.5 por cada poslarva, siendo una venta mínima de mil ejemplares. Aquí concluimos el proyecto de bases de la cría animal. Espero que se haya entendido y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.